Si comenzamos con este episodio donde vamos a hablar de esa primera impresión en las redes sociales y esto aunque parezca algo como superficial es muy importante para todos los que trabajamos las redes sociales de manera profesional ya sea porque seamos marca personal tengamos el emprendimiento en redes sociales o gestionemos redes como nosotros los community managers es importante empezar con esta frase que dice no tenemos una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión me encanta, me encanta esto porque para que alguien le dé al botón de seguir nuestras redes de seguirnos en nuestras redes sociales se necesitan algunos factores y esos factores son que esa decisión se toma en pocos segundos no es que la gente esté analizando un montón nuestra cuenta para ver si nos siguen o no nos siguen no, son acciones rápidas, decisiones inmediatas con lo cual hay que llamar la atención de manera rápida para cautivar esas personas y que nos empiecen a seguir y esto pues lo más importante, estoy diciendo mucho la palabra importante me parece, perdón y esto pues para que suceda, para que te sigan y para cautivarlos y llamar su atención y todo esto es importante que entiendan lo que tú haces porque hay algunos perfiles o algunas biografías en redes sociales que son tan poéticas o tan rebuscadas que la persona que ve el perfil no entiende lo que haces directamente cómo puedes ayudar, intenta poner esto lo más fácil y lo más simple posible para que la persona que esté mirando tu perfil entienda y haga el filtro de te sigo o no te sigo por eso es importante causar una buena primera impresión y ya no estoy hablando únicamente de que tengas un feed súper bonito de Instagram porque esto para muchas personas puede ser importante y puede ser el click para que te empiecen a seguir o no yo no sigo cuentas que sean todas perfectitas o todas con fotos de fotógrafos profesionales o fotos de producto muy perfectas sigo por lo que me transmite cuando tú entras en una cuenta de Instagram y te transmite pues algo, esa sensación de quiero seguir esta cuenta y eso es lo que nosotros tenemos que causar el vídeo ayuda mucho, ayuda mucho a saber quién está detrás de la cuenta sobre todo en marcas personales es más fácil usarlo cuando hablamos de empresas pues es más difícil porque las empresas pues cuando son muy corporativas tampoco tienen tantas personas saliendo pero siempre tenemos que buscar como community manager esa conexión el vídeo ayuda por eso porque conecta con la otra persona conecta o no conecta te hace un filtro rápido te sigo o no te sigo, me gustas o no me gustas las fotos también, las fotos de personas así como también conectan mucho y gustan mucho en las redes sociales las fotos de animales, de mascotas, de perros, de gatos pues las fotos de personas también conectan mucho pero no de personas de bancos de imágenes son fotos de personas reales que están saliendo en las redes sociales entonces y esta frase me encanta me encanta, la tengo apuntada está también en mis newsletters en unos mails quemando y tal que dice no sé de dónde la saqué esto tendrá un autor pero no sé de dónde la saqué porque yo voy escuchando frases o voy leyendo frases las apunto y tengo ese defecto de no apuntar el autor y luego no poder citar la fuente pero no es mía, desde luego la expresión de un rostro es más importante mucho más que la ropa que llevamos y esto me encanta porque es tan cierto yo si bien soy una persona que no me fijo en lo que lleva la gente o en la ropa que tienen puesto tú si me preguntas y el otro día lo hablábamos con una amiga de yo me acuerdo qué te pusiste el día que fuimos a cenar y qué se puso tal en la boda de cuál se acuerda porque ella ama la moda porque vive de la moda y porque bueno pues le apasiona y ella se fija en esas cosas yo no tengo ni idea qué te pusiste ayer cuando fuimos a tomar un café y si no me dices ay es nuevo cómo qué tal me queda pues yo no me voy a fijar en eso pero sí que en general seguramente que nos llega más la expresión de un rostro o lo que esa persona transmita con su energía con su fuerza sus ganas su espíritu con lo que tú quieras llamarle que con lo que tiene puesto igual nos puede impresionar un poco más un poco menos esa primera impresión de uy esto pues esta es una ejecutiva o es una cheta que en argentino se dice cheta y en España se dice pija que en Argentina pija pues es una mala palabra es una palabrota muy fea pero es una persona pues más dejada o es una persona tal pero te puede transmitir eso lo que te pones pero realmente si tú quieres evitar que la gente se esté mirando lo que te pones lo que no te pones es que un recurso que puedes usar que es el que yo uso es ir relativamente neutra siempre ahora estoy con una camisa blanca pero yo siempre salgo con una camiseta blanca de algodón que además bueno pues transmite lo que soy yo soy una persona bastante simple a la hora de vestir muy básica y si me encuentras por la calle me vas a encontrar exactamente igual como salgo en mis vídeos con un tejano con un jean con una camiseta básica o con una camisa básica y ya está porque no le doy importancia a eso que ya me gustaría a mí pues aprender a vestirme un poquito mejor pero ten en cuenta eso que no estés pensando que te pones para salir en una red social en un vídeo de YouTube tú piensa qué es lo que quieres transmitir trabaja más tu comunicación tu fluidez tu forma de hablar en público de enfrentarte a una cámara más allá de lo que tengas puesto porque la gente se va a quedar con otra cosa yo me acuerdo que al principio pues publicaba mis vídeos en YouTube y me cambiaba la ropa y grababa varios vídeos e iba cambiando como para que parezcan diferentes días y esto que me parecía me sentía incluso tan tontana para hacer esto y luego me preguntaban oye qué linda camisa de dónde es de qué marca es y es como esto es de Sara de hace tres temporadas que Sara es una tienda española un grupo de tiendas españolas como muy básica en plan no es de nadie o sea es muy básica es barata no me preguntes por eso pregúntame por el contenido por lo que estoy diciendo porque me estoy dejando aquí el alma explicando esto que creo que es súper importante y tú le restas importancia a todo lo que yo he dicho para preguntarme de dónde es esta prenda o sea era como muy muy superficial ¿no? estos comentarios entonces yo creo que para causar una buena primera impresión en las redes sociales primero busca siempre transmitir lo máximo posible a través de una foto propia o de un vídeo pero obviamente cuidando tu imagen yo siempre intento tener buenos fondos que tampoco perturben mucho la atención o estar vestida pues siempre lo más discreta posible siendo yo ¿sí? sin tampoco excesivo maquillaje porque tampoco me maquillo mucho transmitiendo eso pero siempre 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 teniendo en cuenta que lo que va a llegar a las personas es tu forma es lo que tú más allá de lo que tú estés diciendo es cómo lo estás diciendo ¿me está llegando a mí eso que estás diciendo o no? o me estoy distrayendo o no me gusta cómo hablas me caes mal ya cuando te cae alguien mal así porque sí esto no suele pasar y es normal que no le vamos a caer bien a todo el mundo nunca jamás es hasta sano no caerle bien a todo el mundo con lo cual cuida eso porque muchas veces no tenemos una segunda oportunidad para caer bien en las redes sociales llama la atención sé claro para que te den ahí al botón a seguir y para además te dejen tu comentario se pongan en contacto contigo oye que te empiezo a seguir que me encanta tu contenido yo hago esto y empezar a hacer ese networking sé también esa persona porque tú ahora estamos hablando desde el punto de vista de tu cuenta pero tú también eres una persona que sigue otras cuentas y que estás activo en redes sociales así que también haz este tipo de actividades ¿no? de estar en las redes y empezar a seguir a alguien y felicitarle por su contenido escribirle por privado todo esto es buenísimo y es súper favorable porque es el networking online que nos mantiene y que nos hace crecer en una comunidad o nos hace crear una comunidad así que bueno hasta aquí este episodio espero que te haya gustado acuérdate marianlanzandovales.com todo lo que quieres aprender de redes sociales está ahí es la membresía más grande y la primera para el community manager y para las personas que quieren aprender de redes sociales déjame reseñas en iTunes comentarios dale like a este vídeo suscríbete a mi canal de YouTube todas esas cosas que digo siempre y que tú ya sabes hasta aquí este vídeo podcast muchas gracias por estar y nos vamos viendo nos vamos escuchando adiós